No pierdes, te vas a recibir la victoria que ha de venir Nada me impedirá, levantarte y volar a más allá Y tomar el lugar donde Dios te encontrará Y verás que es calidad, si Dios te someterá Él lo hará, algo grande vendrá Ah, 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 ah Conserva este tiempo, es poco más fuerte Dios quiere lograr, Él está buscando Esa palabra hace fuerte en ti, desampiando a ti No hay sanchar tu lugar, porque pronto crecerá Crecerá La boca me dejé para ti Como tu más herido fiel me gusta recibir La victoria que ha de venir Nada me impedirá, levantarte y volar a más allá Ahora me dejé para ti Como tu más herido fiel me gusta recibir La victoria que ha de venir Nada me impedirá, levantarte y volar a más allá Y tomar a mí el lugar donde Dios te encontrará Y verás que lo que sea vida Si Dios prometió, Él lo hará Algo grande vendrá para ti Algo grande vendrá para ti Pero, madre, hijo, que no te vas a recibir La victoria que ha de venir Nada me impedirá, levantarte y volar a más allá Y tomar el lugar donde Dios te encontrará Entonces, ojalá Lo agregaría, levantarte y volar a más allá Y tirarán, liftarte y volar a más allá Y tomar la victoria que ha de venir La victoria que ha de ver Bono grande vendrá De penny Él lo hará Y dará Aquí Quédame De preventing Te vas a decidir la victoria que ha tenido en ti Nada te pedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te encontrará Y verá que es realidad Si Dios no me dio Él no ha amagotar Te vas a decidir la victoria que ha tenido en ti Nada te pedirá levantarte y volar más allá Y verá que es realidad 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 Y verá que es realidade